En el mes de febrero, en el Zócalo Capitalino, en la Ciudad de México, tuvimos o registramos una afluencia de promedio de 2.300.000 personas. De ahí nos trasladamos a la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde rebasamos las 700.000 personas, bajamos a Durango, donde el promedio fue de 650.000 personas que visitaron la exposición, y en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, igual rebasamos la cantidad de 700.000 personas. El año pasado, 2013, cerramos en la ciudad de Mérida, Yucatán, también rebasando las 750.000 personas que visitaron la expo. En el mes de febrero de este año, acabamos de cerrar la exposición, igual en el Zócalo Capitalino, con un promedio de 2.744.000 personas. Hacíamos un análisis comparativo, por ejemplo, con el Museo de Louvre de Francia, de París, que recibe anualmente un promedio de 9.200.000 visitantes. Pues nosotros, bueno, esta exposición está, digamos, por decirlo así, cerca de esa cifra, contando que no está abierta de manera permanente a lo largo del año, y esto nos confirma, nos comprueba el cariño, la aceptación y el reconocimiento que nos brinda el pueblo de México a sus fuerzas armadas. Esa muestra será inaugurada en Torreón este sábado, en el evento inaugural se ofrecerá un espectáculo aéreo. Para RCG desde la comarca Lagonera informa, Alfonso Hernández.